Si alguien ve a Grace, quiero que les den un abrazo. Me encantaría ver todo su... La muerte. Puesto de control aliado cerca. ¿Es que vas a llorar? ¿Es eso? ¡Vamos! ¡Llora! Dispositivo portátil detectado. ¡Ahí! ¡Hagamos! ¡Me diéntenlo! Detecan los malditos débiles. ¡Vigilen el rato! ¡No puede ser! ¡No dejen que esos malditos se escapen! ¡Para cargar! ¡Ya te tengo! ¡Se aproximan enemigos! ¡No! ¡No consigo alguno! ¡Nos matan! Agente, visítanos cuando puedas. Hay un proyecto que está esperándote. ¡Tamba! ¡No hay 겁니다! ¡Tamba! ¡No! ...que se acabará hace tres meses. En fin, estamos de vuelta en Radio Tejado. ¡¿Qué haces? ¡Perozco! 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 ¡Oy, de nuevo equipo! Llevas un arma impresionante. 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 Detectamos nuevos enemigos ¡Gracias por ver el video! Paquetes recuperados. Todas las cajas están vacías. Paquetes entregados con éxito. Paquetes entregados con éxito. ¡Por fin! ¡Méhículo incendiario! Paquetes entregados con éxito. ¡Tenía que pasar ahora! Paquetes entregados con éxito. Paquetes entregados con éxito. Paquetes entregados con éxito. Paquetes entregados con éxito. ¡Puera! ¡Se abrocen más de mí! ¡Dónde están, amigo! ¡Acábenlos! ¡Aquábenlos! ¡Puera! ¡Cuéntan conmigo! ¡Se juega especial por aquí! ¡Puera! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Un agente necesita apoyo. ¡Ey, tú! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Los guardias tienen el orden de disparar a los intrusos. ¡Hasta luego! 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 estimular un disparso Dispositivo portátil detectado irrigato Henry saudiente ulares ¿Guan透bita? ¿De todo? ¿Y eso? ¿Qué pasó? Nada en especial. ¿Quieres hablar de eso? No es nada. Es que me siento fuera de lugar. ¿Tú? ¿Por qué dices algo así? Si tú te sientes así, ¿qué nos queda a todos los demás? Eres, ¿cómo lo diría? ¿Indomable? ¿Indomable? Henry, tienes que valorarte un poco. Ya deja de pensar en eso y ven a comer algo. ¿Oye, estás bien? ¿Qué pasa? No es nada. Estoy bien. Sí, claro. Lo siento. Normalmente no soy así. Por eso estoy preocupado. Acabo de recordar que hoy es el aniversario de mi boda. Ay, eso sí que duele. Tú ya pasaste por esto, ¿verdad? Sí, pero no lo recordé hasta una semana después. Y fue aún peor por sentirme como un pésimo marido y por darme cuenta de que ya no lo era. Y eso te lleva a cosas aún peores. Solo quedan unas semanas para el cumpleaños de mi hijo. Dios, Henry no pretendía hundirte en un pozo de miseria. No me arrastraste a nada. Yo me lo busqué. Si he aprendido algo, es que hay que aceptar el consuelo que te ofrecen. Antes me convencí a mí mismo de que el pie sufriera solo porque era lo más justo. Pero no era justo para los que me vieron pasarlo mal. Y no pudieron hacer nada para ayudarme. Y yo que creí que sería como si nada. Otra cosa que he aprendido es que tu cara de póker es lo peor. Así que no apuestas dinero a las cartas. Dispositivo electrónico, deprecado. ¿Henry? ¿Henry? Sí. Henry está muerto. Sí, puedo... ¿Puedo tener un momento con él? Claro. Doc, si te sirve de consuelo, sé que hiciste todo lo posible. Hace ocho o nueve meses habría podido salvarlo. En aquel entonces no habría sido necesario. Era farmacéutico. No es normal preocuparse porque te disparen si eres farmacéutico. Tómate tu tiempo, Henry. Estaré esperando afuera. Varios enemigos protegen una ubicación cercana. Mira, Henry, no sé cómo decirte esto. Pues empieza con la verdad. Dijiste que teníamos todo bajo control. Y así era. Pero la situación cambió. ¿Y eso cuándo fue? No lo sé, ¿el jueves? Así que te guardaste todo esto durante cinco días. ¡Cinco días! No me estaba guardando nada. Trabajamos mucho para arreglarlo. Pero no se trata de eso, ¿verdad? Es por mí. No confías en mí. Tienes toda la razón. ¿Por qué debería? ¿Y por qué confías en Janine? Porque ella sí sabe lo que hace. Y las pocas veces que no lo sabe, me lo dice enseguida. Pero tú siempre estás haciendo un escándalo o inventando excusas. No confío en la gente que solo me dice lo que cree que quiero escuchar. Así que detente. Detecto una ubicación cercana. ¿Por qué no se van de aquí antes de que abusen de nuestra hospitalidad? Esa es una de las cosas que más me gusta hacer. Pues qué suerte. Podrás pasar tus últimos momentos haciendo lo que te gusta. ¿De verdad? Si te digo la verdad, dudo que lo vayas a disfrutar. ¿Crees que puedes conmigo? Inténtalo. No estoy a tu altura en combate. Pero puedo matarte con solo dar la orden. ¿Me vas a obligar? Habrá que abusar de la hospitalidad de otro. Bien pensado. Nos vemos. No sé, yo... Estamos jodidos, da igual como lo mires. Jodidos del todo. Vamos, Henry, lo superaremos. ¿Cómo, eh? Se nos acaba la comida. Hace semanas que no mandan suministros. Y no creo que manden más. No moriremos de hambre. Las ilusiones no nos van a llenar el estómago. Los cultivos no crecen ni bien ni rápido. ¿Has estado afuera últimamente? La ciudad está llena de animales. Hay más mapaches en Gay Street que manifestantes en sus buenos tiempos. Eso no nos sirve de nada si estamos encerrados aquí. Los putos marginados están decididos a borrarnos del mapa. Henry, saldremos de esta. Comeremos altamontes y coches si es necesario. Eso no es Jamestown. No nos volveremos caníbales. Lo siento. Es verdad. Tienes razón. Perdí la perspectiva... durante un momento. Soportas una gran carga. Nadie lo duda. Nos trajiste hasta aquí. Estaré contigo siempre. Dispositivo portátil detectado. Tengo entendido que hay una discrepancia de opiniones. Bonita forma de decirlo. En los sistemas de drenaje hay cosas que funcionan y cosas que no. No es cuestión de opinión. ¿Es tu opinión? No puedes ir en contra de la física, viejo. Un momento. ¿Me explican cuál es el problema? Está acabando una zanja. ¿Y qué tiene de malo? Que cuando llueva se va a convertir en una enorme piscina de barro. Y probablemente el desborde inunda esa parte del huerto. ¿Qué estupidez? Llevo años trabajando con zanjas. Sí. Bueno, eso te funcionaría en Tucson o donde quiera que vivieras antes. Pero Washington está sobre un pantano. Sería un desastre. Es tu opinión. Mike, Janine es la experta en esto. Así que es mejor que sigamos su consejo. Pero si de verdad quieres demostrar que tienes razón, cabeza zanja fuera del asentamiento donde no resulte perjudicial si Janine acierta. Quizá lo haga. Lleva las botas de pescador por si llueve. Varys enemigos protegen una ubicación cercana. Jet quiere reconectarlo todo. No es algo urgente, pero será mejor que lo arreglemos antes de que sea tarde. ¿Y el lado malo? Pues que el generador tendrá que estar apagado durante unas horas como mínimo. ¿Y eso en qué nos afecta? Pero, hombre, si tenemos que elegir entre un apagón voluntario o un apagón involuntario en el peor momento posible... Me convenciste. ¿Qué quieres que haga? Dame el visto bueno para hacerlo. Ah, vamos. No necesitas mi permiso para estas cosas. Tengo plena confianza en ti. Eres la única persona que no tiene que pedir permiso para hacer lo que crea necesario. De acuerdo, Henry. Lo tendré en cuenta. Detecto una ubicación cercana protegida por enemigos. Por aquí, agente. Henry quiere hablar contigo. ¿Qué tal? Resistimos apenas. Es difícil motivar a la gente para que luche por su vida cuando es una vida que no vale la pena. Es bueno verte. Henry Hayes. Mira, te entiendo, Henry. Pero tenemos nuestros problemas y no son pequeños. Ah. Tal vez pueda ayudar. Sé que necesitan gente. Ya dijiste que no puedes dejarnos a nadie. No, ahora no. Pero si lograr es quitarnos de encima algo de presión. Ya estamos haciendo lo que podemos. ¿Seguro? Porque fuera de esos muros se aguarda la muerte. Si nos distraemos, aunque sea un segundo, es el fin... ...de todo esto. No sé qué están haciendo afuera. Pero aquí no notamos los efectos. Bueno, Sheriff. Vas a tener que trabajar un poco más. Estoy escuchando. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Agente, tenemos una llamada de auxilio de una comunidad junto al Departamento del Tesoro. Unos marginados los están hostigando. Necesitan ayuda. Puedes ayudarlos, ¿verdad? Varios enemigos protegen una ubicación cercana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si lo necesitas, está aquí Echa un ojo Agente, es un placer verte Buenas, me encanta ver masaguetes por aquí Detecto una ubicación cercana protegida por enemigos Mira quien es Dispositivo electrónico portátil detectado Dispositivo electrónico detectado Tratemos de una vez este triste asunto Vamos a hacer cambios No creo que les gusten Pero tenemos dos opciones Enfocarnos y trabajar juntos O morir A partir de ahora todo el mundo trabaja Todo el mundo Si no encuentran la forma de ayudar Tendrán que irse No es justo que la gente que trabaja duro Lo arriesga todo Mantenga a los que no hacen nada Está claro que los enfermos y heridos Tenemos una excepción Y no vamos a poner a trabajar a los niños en minas de carbón Pero todos pueden colaborar con tareas sencillas Hemos salido adelante por pura suerte Si vamos a sobrevivir Tendremos que sacrificarnos y trabajar mas que nunca Y el que no quiera hacer su parte No puede quedarse Refuerzos en camino Puntos débiles detectados No puede quedarse Objeto de interés detectado ¡Lení! ¡Oye! ¡Aléjate de mi puta! ¿Qué es eso? ¿Esto es un fuego? ¡Va a estallar! Ya no estamos Enemigo altamente protegido ¡No! ¡No! ¡Buelta! ¡Sí! ¡Nosotros o ellos! ¿Crees que me asustas? ¡Pues no! Seguro que planean algo Civiles en peligro Civiles en peligro No haría que escuche algo Puede que se escondan Dos débiles expuestos ¡Aquí! ¡Seguro vitales críticos! ¡Acaba con ellos! Enemigo altamente protegido ¡Casi con obstców ¡Al spl profesional! ¡Tengo asientos! ¡Necesitan a注意ación al哲沒錯! ¡Aquí ha sido desahí! ¡Gracias a favor! ¡No es capaz deena la protección! ¡zas de la Thunderbate! ¡Hac raí Dieser a ti! ¡Suscríbete! 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 ¡Me quedé sin munición! ¡Suscríbete! 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 en apuros. ¡Gracias! 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 Estuve a punto de estudiar aquí. ¡Desde luego! ¡Es fantástico que te unas, agente! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Dalante! ¡Gracias! ¡Jajaja! ¡Yajaja! ¡Pagarán! ¡Si! ¡Aguanta! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Mundos débiles detectados! ¡Llegan de cuerpos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Algoeff de las patas Delgado de la Burêtre Necesita silencio médica inmediata Enemigo altamente protegido, detectado. Detectado. ¡Una granada! ¡Una granada! ¡Se aproximan enemigos! Dispositivo electrónico portátil detectado. ¡Eso es mi enemigo! ¡Eso es mi enemigo! ¡Eso es mi enemigo! ¡El helado! Hay que moverse. Acceso a almacén desbloqueado. ¡Salvaste nuestro trasero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos pocos suministros. Toda ayuda será bien recibida. ¡Suscríbete! 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 Los marginados tienen rodeada una comunidad junto al departamento del tesoro. Ve y ayúdales. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tienes que conseguir el código de acceso a la bóveda y recuperar lo que hayan robado los Yenas del Air Force One. Nuestra infiltrada en los Yenas dice que el código de acceso está en manos de alguien desconocido en la oficina del antiguo director. Varios enemigos protegen una ubicación cercana. ¡Soncríbete! Mucha atención a lo que veas o oigas. Hay una fuerte presencia de marginados en la zona y una comunidad pidió nuestra ayuda. Todos los animales nos devoramos mutuamente y hacemos lo que sea por sobrevivir. La debilidad no tiene lugar en la ciudad, así que decidanse y únanse al clan. En todo lo que hemos conseguido, durante años hemos considerado a los degenerados una amenaza para la sociedad y quién es de dónde hemos llegado. Esta es nuestra ciudad y nos vamos a dejar que no la estudiamos. ¡Qué alegria hacer los divisiones! ¡Ay, carajo! ¡Municiones! ¡Otra daca, no! ¡Maldición! ¿Ves? ¡Aquí muere la bandera! ¡Avanzo! ¡Avanzo! ¡Muy cerca! ¡No volverás a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No dejan de venir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya casi llegamos! ¡Puedo verlo! ¡Está atrapado en el edificio de al lado! ¡Detectando putos débiles! ¡Suscríbete al canal! ¡Se puede usar la grúa para crear un puente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Ven por más! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que ese era el último. ¡Vamos! Estoy bien. Denme un momento. ¡Estás bien! ¡Puedes hacerlo! ¡Dios! ¡Se ensañaron bien contigo! Necesito recobrarme el abierto. Es duro como él solo. Yo me encargo del resto. Me envié una escolta para ayudar. Lo hiciste muy bien, Agende. No me olvido de hacer esto. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!